Una vez uno da el número de cédula y la huella captadora verifica la personalidad, pasa uno a hacer el proceso y recuerda que ahorita el proceso es elegir al presidente. En otras elecciones teníamos elección de presidente, elección del gobernador, elección de alcalde o elección de diputado. En comparación a las elecciones anteriores, yo lo veo más rápido, más fácil. Este 7 de octubre, sal y ejerce tu voto. No te quedes en casa, confía en el CNE.